Esa noche es que te encuentro por allí Haciéndose con alguien frente a mí Creyendo que llamaste mi asesor Te puedo decir que ya no existen para mí Más tarde es cuando pasas por aquí Haciéndose con alguien frente a mí Más tarde es cuando pasas por aquí Haciéndose con alguien frente a mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!